Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamo' a tirarle un selfie, say cheese. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamo' a tirarle un selfie, say cheese. Que sonríen las que ya se olvidaron de mierda. Me gusta mucho eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, como una, una, otra, ey. Mira, como estoy sufriendo. Me quemo por dentro, por sentir tu amor, sentir tu amor. Mami, no me hagas eso. Sabes que te quiero con todo el corazón. Mami, no me hagas eso.